hey bella durmiente estoy descansando aquí vale mía 5 minutos más y te he hecho y tu quieres patrón mi hermanito mucho gusto me dicen el rey de las 20 mi hermano que te venda un espejito claro mi hermano te interesaron los espejos mi hermanito cuánto vale ese espejito 70 barras 70 barras loco mira cuánto vale todo el negocio 7 y medio te voy a hacer 7 y medio 5 y medio te voy a dar 4 y medio si quieres bajar mi hermanito te pones pesado y te sigo bajando dame 5 barras tu trato hecho tu te diría que me trataras como de jefe como de patrón jefe 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 también el que me pone en el negocio está bueno buena tarde buscando un espejo mi hermanito para tu estatura te tengo uno de alto relieve mira ese espejo que está allá una estructura marmolizada de piedra legicia marmolizada es un espejo normal si te puedes ver este es en alto relieve tienes que montarte ahí como te sientes te sientes alto por eso te digo que está en alto relieve mi hermanito esto tiene un precio y un valor de 1.500.000 mi hermano mi hermanito 60.000 pesos fue lo que me dio el mambo mi hermanito se lo puede llevar mi hermanito eres vivo eres tú eres vivo eres tú vivo ese espejo con piel a iglesia ¿a dónde? si es un espejo normal mi hermano no te buscan un espejo ahí un espejo firme mi hermanito mira te tengo este espejo es Full HD 4K pantalla plana en el televisor pantalla plana viene con 32 canales y con filtro ¿canales? te voy a hacer unos 6 que te voy a entregar una antena TDT y un control mírate en el espejo ¿cómo te ves? 2.200.000 te voy a vender el espejito espejito ¿cuál es el más bonito? no creo que vayas a salir tú ¿te voy a ir? ¿tú? ¿tú andes? ¿tú andes? ¿tú andes aquí? 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 gracias hermano dale papá ahora que te vendía el negocio y te está saliendo el... te está vendiendo buena la orden mi hermanito necesito un espejo que sea resistente un espejito tengo este espejito este espejo viene con vidrio templado ¿cómo así? con vidrio templado ese que... celular ¿tú andes aquí con el vidrio templado ¿con antiespía o normal? antiespía con la antiespía te salen 150.000 pesos joda si yo te vendí todo el negocio en 450 yo me voy a llevar a este negocio yo me voy a hacer negocio ¿pero tú te vas a qué? ¿tú andes aquí? ¿por qué mi hermano? ¡hey! ven acá ven acá ¡hey! 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 ¡hey!